Muy buenos días amigos y amigas de diferentes grupos y amigas de diferentes redes Quiero invitarla a que se inscriba a su canal Alberto Díaz Multimedios Y disfrute de las canciones de Alberto Díaz Sobre todo la salsa bella Porque no hay mujeres feas, todas son bellas Suscríbase a su canal de YouTube Alberto Díaz Multimedios